hola amigos gracias por venir a mi canal en este vídeo voy a estar hablando totante de cuántas manos de pintura se lleva para pintar un coche ok amigos vamos a empezar la pregunta viene siendo cuántas manos de pintura se necesita para pintar un coche bueno vamos a empezar a platicar de eso la pregunta viene siendo cuántas manos de pintura se necesita para pintar un coche ok lo que viene siendo déjenme mostrarles algo que sucede cuando le aplicas demasiada pintura demasiado barniz o transparente como le quieran llamar clear déjenme mostrarles esta parte es la pintura del cofre de esta impala ahora tiene demasiados manos de pintura y demasiadas manos de barniz de clear ok no necesitas demasiado esto es lo que sucede cuando le aplicas demasiada pintura y demasiado barniz ok se va a levantar como si fuera un vinil ok aquí dejé un poquito para ver para mostrarles lo que tan fácil es para quitarse ok esto lo quite rápido lo que no creo que todo el coche lo tiene así son partes ahora yo sé que lo que es la castaña también la tiene esta asina pero déjenme mostrarles a aquel pedazo y ahí vieron que tan rápido que tan rápido se remueve cuando le aplicas bastante pintura y bastante barniz no es necesario amigos no se va a pescar a la al metal no necesitas mucho ahora si vieron el vídeo primero que puse primero de este coche y se circule las áreas donde tenía lo que es el óxido ok aquí están ahora la razón de que me di cuenta que tenía bastante pintura es de que empecé a picarle para poder sacar lo que es el óxido y se levantó la pintura sola se levantó solo completamente sin que yo batallara ya no más empecé a escarbarle y se levantó toda completa ok ese es el detalle de que no no es necesario como les digo no es necesario ponerle bastantes capas de pintura y bastantes dos capas de barniz y ah 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 y ahí como pueden ver se está levantando no ni siquiera está lo que es puesta en la lámina es no se ha caído porque está pintado completamente por debajo y todo eso no por eso no se ha caído ok esto es lo que es el la castaña si le aplica un poco de masia porque si necesitaba se levantó un poco de masia cuando empecé a quitar la pintura pero déjenme mostrarles que tan rápido se está levantando ah 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 Ok, ahí como pueden ver No lo puedo hacer con una mano amigos Pero ahí pueden ver como se está quitando Muy, muy fácil Ok Si voy a estar Viendo los lados y viendo lo que es el capacete Para ver si no se necesita remover toda la pintura Pero vamos a la primera pregunta Que Lo que es este video Cuantas manos de pintura se necesita Y cuantas manos de barniz se necesita Ok Vamos a ver la pregunta Cuantas manos de pintura se necesitan De dos a tres manos amigos De dos a tres manos de pintura Y de tres a cuatro manos de barniz Y basta Ok Yo le aplico cuatro manos de barniz Cuando voy a pulir el coche Que tengo que lijarlo para pulirlo Para que queden de perdido tres manos Puedes pulirlo cuando tiene tres manos También de barniz Se puede pulir perfectamente bien Un poquito más cuidadoso Pero si se puede Ahora Si le sigues Hay muchos que dicen No, pues lo quiero más brilloso Lo quiero más Que se vea el color más fuerte Es Aplicando manos y manos de pintura Amigos No va a ser el color Que se ponga más brilloso No va a poner el color Que se ponga más fuerte Ni nada Ok El color es el color Y ahí quedó Lo único que estás haciendo Estás empalmando La pintura bastante Y vas a causar esto Esto es lo que se va a causar Que se te va a levantar No es necesario Aplicarle Demasiadas manos de pintura Ni de barniz So Esa es la respuesta Ahora Si hay Coches que necesitan Más Que viene siendo coches Que son Para los shows Para custom Ok Como el coche que pinté De 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 Metal Flakes Y todo eso Eso es totalmente diferente Eso es totalmente diferente Estilo de pintar Ahora Ese si va a llevar Mucho más Pero Hay Un límite En cómo Y cuánto Se debe de aplicar En eso también Ok Eso van a decir Y que es la diferencia Entonces La diferencia viene siendo De cuando haces Un color custom O un coche Que va a estar En los shows Y todo eso Cuando aplicas Diferentes Colores O diferentes diseños Y todo Están lijando Están lijando De entremedio De cada capa Ok Yo mostré Cuando aventé Lo que es el Metal Flake Me esperé Unos cuantos Días Lije Todo El Metal Flake Hasta que quedara Fino Ok Y luego le empecé A agregar Lo que es el Candy Y todo eso Esas son Diferentes capas Que se están Lijando Se están Trabajando Para poder Contener el Color Que quiere Que quiere El dueño Ok Eso es Muy muy Diferente A un color Como este Que va a ser Un color negro Sólido O si Fuera Con metálico No hay problema Pero es un color Sólido No es Diferentes diseños Y todo eso Hay mucha Mucha diferencia Ok Ahora si Llevas tu coche Que lo vayan a pintar Y el que te lo va a pintar Te dice No te preocupes Yo le voy a aplicar Ocho capas de barniz Le voy a aplicar Cinco capas de pintura Va a quedar Fenomenal Amigos Es mucho Es mucha pintura Esto es lo que va a suceder So Allá ustedes Pero Les estoy dando Mi opinión De los años Que tengo Pintando Y lo que he visto Que ha sucedido Ok amigos Ahora Si hay unas marcas De pinturas Que No cubren Muy bien So necesitan Agregarle unos cuatro Unas cuatro pasadas De pintura Ahora Si necesitas Agregarle más No te la recomiendo Consíguete otra marca Que sea un poquito Más buena Porque Esas Está muy 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 Delgada Ok amigos Esto va a ser todo Ojalá que ahora si Ya más o menos Saben que tantas Manos de pintura Se necesitan Que tantas manos De barniz Se necesitan Y esto va a ser Todo amigos Ok Gracias Presione like Presione la campanita Para que les avise Cuando suba un video Y esto va a ser todo amigos Ok Gracias Y como siempre Que Dios los bendiga Música 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 Música